No, 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 pero estoy sacando acá la gente Ah, porque es la señorita Ah, perdón, sí, muy amable Bueno, gracias, gracias Muchas gracias Y yo qué tal Y yo qué Y yo qué Bajá la cámara porque me va a salir la cámara Ah, bueno, tal Y así yo te saco una foto con la Andrea Bueno, dale A ver, miren Ahí está, la verdad, sacame conmigo Mirá, vos sabés que el Con esta cámara muestra Mirá, a ver ¿Talía algo del fondo, nena? Bueno, Andrés Porque lo que pasa es que están Captar algo Ahí está Mucho fondo nos ha ido Por Laura, creo, Laura ¿Dónde está Laura? Laura es la mamá de Luca La que está sentada Ah, yo no sé que decías la otra Laura No, esa Laura A ver, chicos, padre, hija, miren Andás a algún árbol y volví, Andrea No sé cómo se llega hasta ahí Y bueno, tenés que bajar esa última escalera Que es eso mismo Bajar un piso y ver más o menos el medio Están sentados acá nomás arriba del escudo presidencial ¿Y el parco presidencial? Claro, el parco presidencial Ah, no, ¿sabés lo que pasa? La chica esta, Laura, toca en el estable Es flautista del estable Ah, ¿te las cuentas? Claro, 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 claro ¿Y qué te parece? ¿Eso es el parco presidencial? Papá Le voy a mandar un mensaje a Raúl No le voy a decir por qué estás en el parco presidencial Estoy mirando Mirá a tu izquierda No le voy a decir por qué estás en el parco presidencial No, pero lo que es prodigioso es el zoom de esta máquina Porque yo recién estaba filmando como si estuviera filmando a un metro ¿Te das cuenta? Está lleno, lleno, ¿eh? Impresionante Bueno, Andes, te vi un poco más Lo voy a ir explicando ¿Ves esas pinturas que están ahí? Eso es lo que se llama un fresco O sea, como las que lo comen con los calés en la iglesia ¿No? Yo me acuerdo cuando lo pintaron ¿Sabes cómo es la historia? Lo pintó Es Soldi Es un Soldi auténtico, lo pintó Soldi Puso los andamios como Miguel Ángel en la Capilla Sistina Es peligroso, ¿no? Y bueno Escuchame ¿Y vos lograste el tiempo? Sí, le llevó tiempo No, porque te explico ¿Tambio todo desde abajo? No, no creo que pusimos Unos travesaños ahí, atravesados No, no, no se parece Bueno ¿Y vosotros cuando venimos? ¿Ven en los banquitos de atrás de todo? ¿De los banquitos de pie? Sí, venimos ¿Venimos? ¿Viste que pusimos un micrófono? ¿No? ¿Pero también hemos venido? ¿Hemos venido? ¿Has venido? ¿Has venido? ¿Has venido? ¿Pero no a la gente que se va? Claro ¿Has venido de aquí? ¿Has venido? ¿Has venido? ¿Has venido? ¡PTF! ¿Has venido? ¿Has venido? Hola Ana ¿cómo estás? Che. ¡Larga la filmadora! Muchas gracias por el aviso ¿eh? ¡Ah! pero viste que bien eso. ¡Gracias André! ¡No vale que estén en el palco presencial y ¡Larga la cámara! ¡Jajajaja! Si que te gustó ¿eh? ¡Ah! ¡Está filmando todo! Sí, nada, escuchando bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chiquitas! ¡Suscríbete al canal! después te hago los comentarios cuando apague no, no, no ¿Dónde querés? ¿Dónde querés? Están hasta los nichos así grandes todo, mirá las fotos de seguridad las ISO 900020 todo eso... No me hagas reír por favor de los historiéndanos los historiéndanos ¿Qué? 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 Gracias. 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 Es un traje que se utilizó en una representación de la ópera Manol Lescow es un traje que se utilizó en la función del año 1952 de Manol Lescow o Lescow Dejen nada parar. Deben estar en la colección del Rodríguez Larreta, la colección particular de Rodríguez Larreta, claro, hoy se va a olvidar, andás a ver... Gracias, por favor, nos vamos a pedir, pero si esto te lo hagan a la cámara, que a veces se secuestran, claro, vos sabés que en el viaje casi me lo hacen, no? Date cuenta.